Un niño de 5 años se reveló, se convirtió en heroico, cargó a su hermanito bebé un kilómetro en Alaska. Este niño de 5 años cargó a su hermanito bebé de 18 meses un kilómetro en un clima helado de Alaska. Después de sentir que habían sido abandonados en su casa. Los niños habían sido dejados solos y la luz eléctrica se interrumpió. El niño mayor decidió buscar ayuda, pero se llevó a su hermanito en brazos con una temperatura ambiente de 31 grados centígrados. Al momento de aventurarse al exterior, los niños salieron sin abrigarse y descalzos. Lo que provocó una situación muy grave en su salud. El niño, cuentan, caminó cargando a su hermanito casi un kilómetro hasta llegar a la casa de unos vecinos. Eran los más próximos. Los niños. Lo auxiliaron y llamaron a las autoridades. Y entonces fue cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Una mujer de 37 años, adulto a cargo de los niños, está arrestada, puesta a disposición de las autoridades y no se sabe cuál será el destino de esta mujer, pero los niños están graves siendo atendidos. Hay que señalar que mencionaste 31 grados, 31 grados para nosotros es un calorón, pero en Alaska son Fahrenheit, entonces debe ser 31, debe ser como entre 10 y 15 grados bajo cero. No, 30 es cero. 30 es cero, menos uno o menos tres. Entonces ya le bajas y es menos uno, menos dos. Hay un punto en que ambas escalas coinciden, y es el menos 40 grados bajo cero, son igual en Fahrenheit que en centígrados. ¿Y por qué no se unifican? Es muy complicado. Es una de esas cosas increíbles de que por qué ellos siguen usando pulgadas, pies y pies. Bueno, eso ya casi se solucionó, ¿no? Sí, solo hay un país en el mundo que sigue usando esa escala. Y lo malo es que la maquinaria y los instrumentos que fabrican siguen saliendo en pulgadas. Uno trata de componer ya maquinaria europea con este juego de maquinaria gringa. Milimétrica. No entra. No entra, tiene uno que ir a conseguir una milimétrica o intercambiable que hay. Pero es terrible. Ocurrió con el metro y el litro. Sí. Poco a poco fueron variando hasta que se unificaron definitivamente. Sí, ellos en vez del litro, de la leche, por ejemplo, usan el cuarto, el cuarto de galón, que es parecido al litro, en volumen, un poco menor. 900, sí, fracción. Entonces, pues vemos sus anaqueles y son muy similares a los nuestros, pero ve uno a las graduaciones y son cantidades que no te esperas, ¿no? La onza, el kilo, la libra. No, los pies. Los pies. Pues no sé ahora, pero cuando empezaron a llegar a los talleres mecánicos, lo de las combis ahora, con el motor distinto, tratábamos nosotros de usar llaves, como para el Ford, como para la Dodge, y no servían. Entonces, era una, no sé, ahora debe ser igual una herramienta especial. No sé si en milímetros, no sé en qué medición, pero eran distintos. Y era un problema enorme trabajar en un coche americano para luego trabajar en una de las bolsas, que era siempre distinto. Es lo que dijo Mario. Por ejemplo, el corte de las hojas para papelería está en milímetros y está 20.937 horarios. 1.2. Entonces, ya lo ves y son 5 pulgadas. Sí. Lo estandarizaron a A4, A3, no sé. Sí, pero siguen siendo, pero no lo van a cambiar nunca, porque es parte de su egoteca. Fíjate que Inglaterra lo logró. Le costó un trabajo, pero lo logró. Todavía manejan por el lado equivocado. Sí, pero ya tienen kilómetros. No, hay coches con millas todavía en Inglaterra. Sí, pero... Hay coches con millas y los letreros están en millas todavía. Te equivocas y te matas. En la calle. No, bueno, es que sí, más o menos la tercera parte de los vehículos del mundo circulan por la izquierda, pero por la derecha. Entonces, Japón, que es muy importante, Australia, Indonesia, Inglaterra, antiguas colonias, Sudáfrica, uno llega y alquila un coche y ¿dónde está el volante? Antes no había problema porque el volante estaba aquí y uno cambiaba con la derecha las velocidades y eso se podía ir de un lado o de otro, no pasaba nada. Pero ahora las velocidades a fuerza están en medio, entonces tiene uno que aprender a cambiar velocidades en la consola con la izquierda y la izquierda es menos hábil para andar rápido.